Timba, tinderero, me voy fa' tinta 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 Tinta, tintero, me voy pa' 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 tinta y pa' tintero me voy pa' tintero. Me voy pa' la tinta a dudar. Me voy pa' la tinta a dudar. Me voy pa' la tinta a dudar. Me voy pa' la cima a gozar Música 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 La primera vuelta 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 La segunda vuelta La primera vuelta La primera vuelta Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!